Dentro de poco a festejar lo que es un año de la serie Y con eso queremos que ustedes sean parte de todo esto Porque queremos que ustedes también sean FNAF HS Y la primera dinámica va a ser que todos elijan lo que es una escena favorita O varias escenas favoritas de lo que es de la serie Y pongan ustedes sus voces encima Para que tú y tus amigos sean su personaje favorito de la serie por un día Chicos, les traje regalitos Oh, veo que ya están listos para la aventura El mío no estuvo tan malo ¿Y entonces cuánto tiempo llevan conociéndose? En realidad muy poco, apenas nos conocimos Pero siento que nos conocemos ya de mucho Sí, esa es la hora especial que noto entre los dos Tomen, hoy conocerán su conexión con la naturaleza ¡Wow! ¿Están viendo eso? ¡Oh la la! ¡No puede ser! ¡Mis ojos franceses me mienten! ¡Wow! Bienvenidos al Bosque Encantado No puedo creer que ya hemos perdido a uno Qué bueno que preparé provisiones de sobra No te preocupes Bonzoa es más audaz de lo que parece Si alguien puede sobrevivir a este bosque Es ese hombre ¡Aaah! Si alguien me ayude Chicos Vaya, este bosque es realmente misterioso ¿Qué quieres que te siga? Bueno, ¿por qué no? Supongo que para eso estás aquí ¿Están tan felices los demás en el mismo bosque? ¡Uf! Hace frío Tienes razón Tengo que pensar en cosas positivas Como por ejemplo El chocolate que le robé a Fede Jejeje El nuevo manga Yawa que leí ayer Lo que me recuerda que Estos dos chicos se verían muy lindos juntos Aunque mi instinto Fugoshi me dice que el pequeñín Tiene un enemigo cercano Espera ¿Me entiendes? Y yo te entiendo Esta magia en la clase de Shipper por un mundo unido Black Cocado Para el mejor Apocal forest Parap budgets C segunda La, el centro La, el centro Tiene unителя O L Pasto